El Comité Intergremial de Bogotá y Cundinamarca hace un llamado para que durante estas nuevas jornadas de movilizaciones no se presenten actos delictivos ni violación de los derechos humanos y quienes además ejercen y revisten liderazgos en la convocatoria pública puedan rechazar todo tipo de actos vandálicos y violentos que vayan en contra del orden económico y social. Invitaron a los organizadores del paro y a los líderes de las movilizaciones a promover que la convivencia, el respeto recíproco y el cuidado colectivo sean la nota característica de la jornada. Señalaron que la reactivación económica de la cual depende el bienestar y los derechos de millones de hogares en Bogotá y la región requiere que la ciudad se mantenga funcional evitando el bloqueo de las vías específicamente en las entradas y salidas de la capital. Por ello, cualquier acción que se derive en bloqueos ocasionados durante las marchas convocadas para el próximo 20 de julio generarían dificultades para el desarrollo de la actividad empresarial para la recuperación del empleo y frenaría de manera grave de nuevo la recuperación. Son cerca de 20 gremios que manifestaron su preocupación entre ellos Fenalco Bogotá que señaló las pérdidas millonarias que generan los paros marchas, actos de vandalismo que se presentan a lo que suma el que los comerciantes deben cubrir sus negocios retirando las mercancías de las vitrinas. Y el día posterior vuelve nuevamente el tema de tener que destapar las fachadas quitar todas las protecciones y volver a poner los inventarios entonces estamos hablando de que se pierden prácticamente dos días largos por un día de paro suponiendo que no tiene ningún tipo de consecuencia de que sean más de un día las actividades que se llevan con este tipo de situaciones que ya hemos visto en otros momentos. Temen saqueos, que las marchas vuelvan a durar varios días que se retome el desorden presentado en semanas pasadas y que se sigan perdiendo empleos porque no van a poder mantener los que tienen.